A mí deme un aguardiente, un aguardiente, un aguardiente de caña, de las calles de mis valles y elanís, de mis montañas. No me deja, no es tan fiel, no es claro y no sabe bueno, porque yo quiero siempre lo de mi tierra, mi dedo. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! Nieto de artista y labriego, manchegos de la montaña, tengo perro labrantío, manchete, carrera y ruana, timple que acuña bambucos en su par de pentagamas, y un retacito de cielo como de mi cabaña. Aliento de compañera, aroma de mejorada, un santo cansancio de agujas rementando ropa blanca, y un diccionario de espigas con millones de palabras, está gritando en mis venas el orgullo de mi casta. Casta de mis montañeros, hallados en roca blanca, ya no somos como fueron, ni serán los de mañana, porque ya la tierra buena, se cambió por tierra mala, y se pierden mis caminos cual niños en la montaña. Aliento de compañera, aroma de mejorada, un santo cansancio de agujas rementando ropa blanca, y un diccionario de espigas con mis violens de palabras, está gritando en mis venas el orgullo de mi casta.